Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues estoy tratando de cumplir con mi palabra de no fallar un solo día con las lecturas tanto intuitivas como de exparejas. Y en esta ocasión vamos a hacer nuestra lectura semanal de exparejas y vamos a comenzar con el signo de Aries. Así que si tú eres Aries o Luna o Ascendente, te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta sesión y vamos a ver cómo está tu energía, cómo está la energía de esa personita especial, qué es lo que está pensando, sintiendo y sobre todo si existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación. Vamos a estar utilizando el Tarot Oshosen para ver cómo está tu energía, para ver cómo está la energía de esa persona. Vamos a utilizar el Tarot chino para responder a las preguntas que le vamos a formular a tu personita especial. Y finalmente te voy a sacar una carta que lo puedes tomar como un aviso, como una señal, como un mensaje del oráculo de las hadas. Por cierto, te debo la lectura de las hadas. Yo espero que si hoy tengo tiempo, incluso subo también la lectura con hadas. Pero bueno, vamos a comenzar, Aries. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que respires profundamente, que pienses en esa personita especial, que la mires a los ojos, al centro de su frente. Y bueno, pues vamos a ver primero cómo está tu energía con respecto a esta personita especial. Las tomé invertidas. Tienes la carta de la pereza. La energía de esta personita con respecto a ti. Tiene la carta de la comparación. Tiene la carta del condicionamiento. Y tiene la carta de la madurez. Vamos a sacar nuestras cartas del tarot chino que nos van a responder a las preguntas de qué piensa, que siente, qué está haciendo. Piensa en esa persona al tiempo que yo estoy barajando. Vamos a ver. ¿Qué piensa esa persona con respecto a ti? Tenemos el mundo. ¿Qué siente? Tenemos los enamorados. ¿Qué está haciendo? Tenemos el tres de espadas. ¿Qué va a hacer en un futuro? Tenemos la carta de la justicia. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? Tenemos la sota de copas o el paje de copas. ¿Por qué no está contigo? Tenemos un nueve de oros. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Tenemos el siete de copas. ¿Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación? Tenemos la sota de oros o el paje de oros. En el fondo de la lectura nos está quedando la emperatriz. Mira qué belleza de carta. Esta emperatriz en este mazo del tarot es bellísima. Vamos a sacarte de una vez tu aviso, mensaje o señal por parte del oráculo de las hadas. Vamos a ver. A ver, Aries, fíjate que me gusta la energía que tienes tomando en consideración las cartas que te están saliendo. Tú tienes una energía de pereza. Es como si existieran momentos en los que tú ya quieres hacer a un lado esta relación, no estar tan obsesionado o tan obsesionada con esta persona. En algunos casos creo que lo estás haciendo desde dentro. O sea, como que ya estás dejando de invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en esta persona. Y en algunos otros casos esta actitud de pereza tiene que ver con cierta estrategia que tú estás llevando a cabo para provocar el interés de esa persona en ti de nueva cuenta. Entonces, sea cual sea, me parece que es correcto porque la persona por la que estamos preguntando tiene por ahí un detalle que a mí me parece que es correcto que tú estés asumiendo esta actitud donde no le estés dando tanta importancia, donde tú te estés colocando en primer lugar, te estés preocupando por tus propios intereses. Eso me parece que es positivo. Tu personita especial está en un momento en el que evidentemente tiene opciones en su vida. Entonces, tiene opciones en su vida. Eso lo veo en el corazón y lo veo en el subconsciente. Es una persona que está dividida interiormente y eso hace que esta personita te esté comparando constantemente. Es una persona que todo el tiempo te está comparando. En lo que haces, en lo que dices, en lo que le das, en lo que no le das, en todo te está comparando. Creo que es una persona que condiciona mucho el poder estar contigo. ¿Por qué? Porque le falta la madurez para poder darse cuenta de que todas las personas son diferentes, de que todas tienen características diferentes. Es como que te condiciona mucho porque en muchos de los casos yo creo que tú sabes de la existencia de alguien más y siempre te está hablando de las cualidades de la otra persona. Realiza una especie de triangulación en la que te hace sentir como que no estás a la altura de sus expectativas y siempre te está comparando con alguien más. Y esta actitud tiene que ver con querer obtener de ti determinada conducta, que cada vez te esfuerces más para poder mantenerlo a tu lado. Pero también, evidentemente, porque él o ella no tiene una madurez emocional y los sentimientos que tiene con respecto a ti tampoco están del todo maduros. El hecho de que nos salga en el fondo de la lectura la carta de la emperatriz nos está dando un consejo, Aries. El consejo es para ti, seas hombre o seas mujer. Y aquí lo que nos están diciendo es que sigas el consejo que yo siempre te doy. Sea agradecido con la vida, sea agradecido con el universo por lo que tienes, por lo que te falta, por lo que no te está dando, porque todo lo que ocurre en esta vida es perfecto. Entonces, sea agradecido con el universo, céntrate en ti mismo, trata de quererte mucho, de mimarte mucho y de ser abundante, sé generoso con tu entorno. En la medida que tú eres generoso con tu entorno, el universo te retorna también a ti todo lo que tú hubieras dado. Pero si tú eres mísero o tacaño, tanto emocional como económicamente con tu entorno, pues no vas a estar recibiendo nunca nada. Entonces, hay que centrarse en nosotros mismos, pero hay que tener las características de una emperatriz. Y una emperatriz es brillante, abundante y generosa, agradecida con la vida. ¿Qué piensa esta persona con respecto a ti? Fíjate que esta persona en muchas ocasiones se ha planteado en cerrar el ciclo que tiene contigo. Tenemos la Carta del Mundo. Aquí me gustaría sacar una carta más, porque la Carta del Mundo me habla de una persona que quiere mantener contacto contigo, pero que al mismo tiempo quisiera cerrar una época de su vida, quisiera cerrar una etapa que ha tenido contigo. Pero vamos a ver si la quiere cerrar y quiere abrirla contigo de una manera totalmente diferente o si verdaderamente ella quiere finalizar esta relación. Tenemos la Carta de la Sota de Espadas o el Paje de Espadas. Y esta carta de lo que me está hablando es de que esta persona lo que quiere es hacer un cierre que tal vez es temporal para poder aclarar su mente y para poder definir con base en esta comparación que siempre está realizando si se va a quedar con A o si se va a quedar con B, porque esta persona no tiene claridad respecto de la persona con la que quiere estar. Entonces necesita mantenerse un tiempo a distancia en el que tal vez la comunicación se esté dando a través de medios electrónicos para poder aclarar su mente. En el corazón, aquí vemos de nueva cuenta esta energía de la comparación, porque aquí hay un corazón dividido. Generalmente, cuando nos sale la Carta de los Enamorados, yo no le doy la connotación de una infidelidad o de un triángulo amoroso, porque si no me sale en la imagen, también por ejemplo en el Tarot de Marsella sí es muy evidente que hay un tercero o en el Tarot del Fuego, pero en este caso vemos a dos personas. Sin embargo, el hecho de que me salga la comparación en la energía y que tenga un 7 de copas que me habla de opciones y tentaciones en su vida, sí me habla de que esta persona tiene un corazón dividido. Es decir, en la vida de esta persona hay alguien más con quien efectivamente te está comparando todo el tiempo, con quien efectivamente no sabe si va a quedarse allá o va a quedarse contigo, pero esta persona, te repito, no tiene claridad todavía y aunque sí tiene sentimientos, porque tampoco te voy a mentir, esta persona sí tiene sentimientos, pues lo cierto es que esos sentimientos no son tan fuertes como para que puedan decantarse por una o por otra persona. Están como que muy parejas las emociones que le provocan aun cuando sea de diferente manera. ¿Cómo se está comportando contigo? Te está lastimando, esta persona te está lastimando tremendamente en el momento actual. Es una persona que en muchas de las ocasiones te está ocultando que está con esta persona y en otras ocasiones lo sabes perfectamente. No tiene el mayor reparo en decirte que está con alguien más y te compara y te lo dice. Entonces, esto te está lastimando mucho. En un futuro, esta persona creo que por fin va a tomar una decisión, tenemos la Carta de la Justicia y la Carta de la Justicia me está hablando de una persona que finalmente va a equilibrarse, va a definir qué es lo que quiere en su vida, qué es lo que quiere contigo, qué es lo que quiere con la otra persona para poder tomar una decisión. De hecho, déjame comentarte que el que nos haya salido en la misma lectura tres arcanos mayores que son el mundo, los enamorados y la justicia, me hablan de que el universo ha querido traerte una lección. Aquí tú tienes que aprender algo con base en esta relación, tú tienes que aprender algo y en la medida en la que lo aprendas, pues creo que vas a poder evolucionar y vas a poder hacer o que esta persona se quede contigo de una manera definitiva o definitivamente tú te marchas y dices esto no es para mí, yo merezco una relación exclusiva, yo merezco una relación en la que yo sea la prioridad de esta persona. Entonces, esto se va a ver en un futuro cercano. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu lado o que te tuviera de una manera exclusiva? Porque aquí hay un corazón dividido y hay muy marcada la presencia de un tercero en esta relación. Pues esta persona tiene que aclarar sus sentimientos y tiene que decidir que los sentimientos te favorecen a ti, que los sentimientos están contigo. Cuando esta persona se dé cuenta de que los sentimientos están contigo, si es que verdaderamente lo están, es cuando esta persona estaría contigo. ¿Por qué no está contigo? Es una persona egoísta, es una persona que se preocupa mucho por sí mismo. Tenemos aquí un nueve de oro. Si esto me habla de una persona que está muy centrada en el ámbito material, pero también en su propio yo. Es una persona que puede tener el corazón dividido, pero puede estar teniendo relaciones con una persona y con otra, mantenerlas, pero él o ella disfruta de su propia soledad. Creo que por lo pronto no tiene ninguna idea de comprometerse, no tiene ninguna idea de mantener una relación estable ni con una persona ni con la otra. En la posición del subconsciente tenemos un siete de copas y el siete de copas me está hablando de una persona que desde el subconsciente sabe que tiene opciones en su vida. Por eso es por lo que tiene un corazón dividido porque en su vida hay más personas, no somos los únicos. Finalmente, cuando yo pregunto si existen posibilidades de una reconciliación, tenemos una sota de oros o un paje de oros y esto me habla de que por lo menos la comunicación se va a volver a dar. La sota de oros me habla de comunicación, me habla de inicios. Entonces, bueno, pues aquí yo lo que te puedo decir es que no está todo cerrado, pero que me parece bien que tú tengas esta actitud porque creo que esta actitud obedece al consejo que te están dando las hadas. Tú en tu propio interior conoces esta situación y sabes muy bien que esta persona ni contigo ni con la otra persona se va a comprometer que te está lastimando y que eres una opción en su vida. Lamento decírtelo, pero realmente tengo que ser honesta contigo y realmente hay un corazón dividido. No te digo que no te quiera, pero lo que sí te puedo decir es que el amor o los sentimientos que tiene por ti no son tan fuertes como para decir me quedo con Aries, pero de que esto está roto, no está roto y creo que si tú te esmeras y te convences en tu enorme valor, pues sí, yo creo que la balanza se podría decantar hacia ti, pero primero te tienes que convencer a ti mismo para poder convencer a esa persona de que tú eres la mejor alternativa. Muchísimas gracias, Aries.